pero que tenemos acá bueno tenemos yo creo que el mejor el mejor handy o walkie talkie digital pero el mejor en mi vida en mi vida un montón cuál es el modelo hd1 pero esta es la versión b a 9131 b porque esto bueno esto básicamente porque viene con gps pero vamos a hacer primero el unboxing como siempre el unboxing con nuestra mano así que haremos como podamos fundamental el manual manual para que tenemos acá tenemos el cable de programación esto es fundamental sin cable de programación handy dmr es una tortura que tenemos la antena la antena razonable el handy bien esto viene todo cerrado igual esto es bueno que quiere decir que parece parece que es nuevo y que nadie lo abrió parece bueno ahora vamos a ver quién sabe porque este tipo de cosas resulta que es más o menos era nuevo pero no tan nuevo si mira tiene hasta el plástico en la parte de adelante así que esto es una buena señal vamos a ver acá siguiente tema la batería si es que puedo sacarla un pedazo de batería esto mide como centímetro y medio dos centímetros de batería y ahora vamos a mirar bien pero tengo la impresión que esto de 3 mil y pico 3 mil y algo ahí vamos a seguir juntando las cosas si efectivamente esta es la batería para el modelo hd1 es 4 7.4 volts y 3 mil 200 mil amperes lo cual es buenísimo porque es un montón esto no sé cómo es open esto va a tener que aprenderlo ajá se aprieta y quedó realmente el handy es una imagen de de handy duro de handy resistente de un walkie de verdad de muy buena calidad es y si en vez de hay lunes seguimos reté bis yo le dice haga motorola me lo creo si acá dije ese motorola yo creo que esto bueno ahora vamos a ver que hay que sacar esto este tornillo para sacar este plástico para poder programarlo tiene tres conectores atrás acá ahora tenemos que poner el destornillador el ptt bueno en fin sigamos viendo esto es lo que va atrás para el cinto ha colocado acá ahora lo vamos a colocar bien tenemos la cinta para sostener y luego todo está cerrado así que yo me creo me creo que todo esto de verdad esto como dijimos viene de amazon no necesariamente todo lo que viene de amazon es nuevo perfecto pero en este caso lo parece que es un transformador esto va a dar 12 volt 480 miliampera hora perfecto esto saben que quiere decir con este conector es un conector común que lo puedo conectar como es 12 volts lo podemos conectar al coche entonces es relativamente fácil poner un adaptador para cargar esto en el coche cuando digo cargar quiero decir que necesito la base también la base no es algo cómodo para llevar en el coche ahora que no pesa nada la base es simplemente unos conectores pero bueno y bueno que acá yo pueda conectar un cable que venga del coche y lo pueda cargar en el coche sería por ahí maravilloso que el cargador digamos que el walkie tenga un enchufe este no lo tiene esta batería pero algunos tiene una batería con un conector y acá parece obvio 12 volt 8,4 volt y además los colores rojo cargando verde complete es medio obvio pero es bueno que esté acá así que lo próximo que vamos a hacer es el primer encendido vamos a ver qué pasa frecuenci mode frecuenci mode 145 325 bien esto va a dar para un montón de vídeos porque hay un montón de cosas para explicar group call id 1234 claro mi id mi dmr id es 1234 que es un dummy y call 1 145 325 no hay nadie que lo escuche no importa la primera imagen de esto ay mira tiene arriba un segundo botón ahora lo estoy viendo que esto sirve para rotar qué bueno qué quiere decir esto no lo sé a la hora 1970 que que y bueno este uno no lo sabe se da cuenta ahora esto tiene la hora si dice que es 1 del 1 del 70 y que 0 0 50 es decir este handy está o este walkie está recién encendido 91 por ciento de batería no hay que cargarlo menú menú exit cancel cancel pero qué bueno bueno ok esto por ahora yo creo que es más que suficiente me preocupa más lo del cable vamos a ver cómo empezar con la programación de esto que va a ser la parte jugosa y vamos a sacar unos cuantos vídeos explicando desde el a hasta el z del alfa al omega todo sobre handys digitales dmr Kensety no acá no 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 no